hola estamos en la provincia de manaví en la cadena estamos con los stream mtv y las ladies bikers vamos a dar una ruta hasta una cascada vamos a ver qué tal nos va ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un pequeño relax para continuar. Gracias. Y la cadena, la cadena Paján, nada de cascadas, nada de ríos, un riachuelo, por lo menos hay mal parqueado. Espero les guste el video. Gracias. 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 Gracias.